¿Viste? Internacional Gustavo Cortez Sonido Ro-R-R-O-S-R Alte Megana Para ti De mi amigo Roberto Abelino Jorge Domínguez C-class Bueno, pues amados caballeros Todo eso, todo preparado Miro tus ojos Si no eres feliz La presencia de Carlos Cruz Sonido internacional Señores Gustavo Cortés La presencia Sonido Roser Colonia La Loma Colonia 20 de Noviembre Santos, seres bienvenidos Bienvenidas Un jueves de transmisión más Hoy Festejando Nada más y nada menos que Un aniversario más De El Ingeniero Topo Sonido La Habana La música De Alta Escuela Mi canalito El Topo Felicidades Hoy en su cumpleaños Esta es una transmisión Especial Felicidades Enhorabuena Compache Pásatela De Poca De Poca Madre Pásatela De Poca Madre Gustavo Cordés Tu público Compache Bueno 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 Pues esta transmisión Se la va a quedar Nada más Y nada menos A Israel El Topo Carnal Sonido La Habana Mi compache Que se va a charmear A la Ciudad de México Deseándole siempre El mejor de los éxitos Gracias por tus consejos Y bueno El sabadito Pues nos estaremos echando Algo para Reciblar El cumple Que así quedamos Así es que bueno Para ti carnal Esta transmisión Feliz cumpleaños Y que te la pases Super chido Hoy Hablos 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 Internacional Saludos DJ Bax Blackser Dice para Máser Locos Los del sabor del barrio Máser Samanta Presente ya En esta noche Para hacer ejercicio Compache Ya están presentes Esta noche La presencia De Son internacional Y sonido rosero Cuanto te quise Y te quiero Sin dudar Vámonos rápidamente A la música Señores Vamos a iniciar Esta noche Con los carruseles Nada más y nada menos Que los carruseles Peruanos Pásatela de poca madre Internacional Así iniciamos Internacional Esta noche Esta noche Dice para hacer Máser Locos Que los del sabor del barrio Máser Samanta Ya presentes Esta noche Sonido Garcís Máser Locos Iniciamos Máster Bailadora Samantha Anuel García Sonido Garcís Para las cuatro Norteñitas Catorce La cumbia de Aléjate de mí Mitzi Rubi Quechol Norteñitas catorce Esta noche Norteñitas Esta noche Están chastando para Ulises Hernández Dígue con clase Mischiaguala Hidalgo Ya presentes Son los carruseles Internacional Son los carruseles Norteñitas catorce Ya presentes esta noche Salud 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 Loco Micti De Celaya Ya presentes esta noche La familia Pedraza Desde los altos Veracruz Buenos Buenos Pásate la de boca madre Desde Guatemala Se reporta Esteban El Pretty Boy Para Tachar Ahí en Querétaro Desde Queens Coronan New York Llegó la organización más perrona Y chingona Malditos sonrisas Peluchín Ese gallo DJ Richard Lunático La Bomba Chucky Ganser La Nenita Records Osito Bonito Sonido Mister Lobo Innombrables Al Puyeca Morelos Apaguen las luces para de bailar Acabamos de llegar Treinta de Xanaca Junior de Xanaca Ya presentes esta noche Internacional Son los parangelos La gelos Ahí en Locotal Desde Tabasco Tabasco es una Para mí Alvin Ya presentes esta noche Desde Colombia Excelente programa Estamos comprometidos Con esa hermosa presentación La gente de Colombia Internacional Hay tan divinos Ahí en Colombia Un saludo para mi pequeña Malvin López Desde M. Colorado No es amor Internacional Bueros Bueros Pasa a tu lado Y poca madre Y esa Son los carruseles Salud desde Ciudad Victoria Tamaulipas Tamaulipas La presencia Y esa Con tanto con la presencia Mi granito Carlos Cusco Internacional Bueno pues voy a mandar un saludo Para ese Dani Que se recupere ese Dani Ya que bueno Pues por ahí me lo operaron Y bueno pues es parte de Los seguidores de La Rosarmanía Así es bueno Para Luisito Para Ángel Y toda la familia Y toda la familia Reyes Así es que bueno Pues vamos a continuar Ahí está para ese topo Soy de la Habana Entre primos y amigos Una realización Hicimos Borros de la 29 Forever Así lo pusimos para ese Michirino Y su gran amor Kenny Hasta Santanita La Bella Sello Perrón Esta noche Con sonido Roser Gracias Sonido Roser Vamos a echar el sabor al sabor Ahí está para la gente De Medellín Colombia Ándale pues Échale sabor al sabor Ahí estamos iniciando Ahí está para Los gatos callejeros Presentes esta noche Que se vaya Todo terminó Las chicas y los chicos Roser Ándale pues Te voy a buscar Porque feliz A tu lado he sido yo Porque no copas Saludos a Yoli Hasta Coaxaca La Bella Esta noche En arrajolapuebla.com Ándale Sonido de la bala Mi copoche De ese topo Felicidades Feliz cumpleaños Dice Saludos a toda la gente De Ex-Truaca Iraco Comprecesador Es Ulises Hernández El DJ Con clases anoche La rajona Puebla Échale sabor al sabor Estamos iniciando esta noche Ándale Paternita interiores Paternita interiores Dice Ese pinche pelón El Mue El chingón Toda la gente de HBPO Allá en el parque finza El Luigi ¿Qué prefieres aquí? ¿Qué prefieres aquí? ¿Qué prefieres aquí? El trabajo ya todo terminó No creas mujer Te voy a buscar ¿Qué? ¿Qué? Que lo he sido yo Salud para Madrid Saltillo 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 Coahuila Ese cubano presente La conga Echale sabor al sabor Esta noche para quien Todo lo que solo tiene que bajar Por generación Porros De la 29 Por el sacar de llegar Paese Pichirilo Y su gran amor Y ni Hasta Santarita la Bella Muy bella Un saludo para Un saludo 1028 El Fantasma 513 Votándolos En vivo El portal Oye Esta noche con sonido Roser Internacional Sonido Roser Se queda con mi compadre Carlos Con sonido Salsa Internacional Oigan Maracucha No se vayan corriendo Vengan acá Aquí está la salsa De Lucho Pérez Con Alfredo DJ El Vaso Ay que rico Vamos a mandar saludos Para la gente que ya nos acompaña En esta noche En esta noche dice para Dice para DJ Su amor Carmen Prohibido Más de Sanmai Ya presentes Miyagi Chío Arturo Y Nancy Prohibidos Dice para El Gaby Su flaquita Presa Aquí en el Zaragoza Es Scrapi El Andy La Borre Esos Kings Que ya nos acompañan Gaby En el Zaragoza También nos está acompañando Esta noche La gente Desde San Bartolo San Bartolo A Colman Para la banda Marihuana De San Bartolo A Colman En el Estado de México De parte del inmortal Que ya está presente Esta noche Con el Internacional Dice Acaban de llegar Los patos De la Roma Soy Internacional Se acaban de reportar Mis carnetos Los patos Los patitos De la Roma Bueno pues esta noche Venimos a hacer lo mejor Que podamos Queremos complacer A la gente Que nos acompaña Raquel Sánchez Hola Internacional Mándame un saludo Para Vamos a mandar un saludo Esta noche Para Eh Ya se borró el saludo La gente Que nos acompaña A través Del Face El número El número y el tema Se titula Aléjate De mi Mamacita Salud 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 Salmarciano Y ese jabalí Salud Compache Paracel Pegaso Lina Tampuche Tampuche Con el Internacional Carlos Y ese chivo Que se pega con la banda Chicas de peluche Como que se borra Internacional Si los premios Saludos Con la voz de huevos Si tú ya no eres feliz Para el pequeño disco móvil Y Ya Ya presenta esta noche José Luis Gómez Si tú ya no eres feliz Aléjate de mi Aléjate Será mejor Salud para progreso De Obregón Hidalgo Aléjate Le parten la vi Para el chino Hasta domingo arenas Puebla Vándame con la voz Y Colombia De Ardilla Con la voz de Ardilla Y que ardilla Para los gatos Callejeros Ella presenta esta noche Internacional Saludos para Evani Y Jonathan Que están super animados Esta noche Con otro dilo De una Para la organización Sur Diecisiete Esmiquil Panidalgo La maldita mugre La 27th Street Colonia Tlamapa San Isidro Huilotepe Atlixco Mugre 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 Perrones Si tú Para la mujer Feliz Aléjate de mi Que no me hagas sufrir Rodrigo Hernández Saludos para mi ídolo Jorge Domínguez Grupo de mi éxito Grupo de mi Grupo de mi RFP de mi Gracias Internacional 100% Estado de México Aléjate de mi Será mejor así Pero aléjate de mi Para el pelón Somas Bueno de que seas feliz con el de la supremacía Se queda nada más y nada menos con mi carnalito El Rorro El Rorro Roser Entonces aquí está Bueno pues estamos igualeros Quiero mostrar una felicitación Al grupo ubicado Nos vemos allá en el salón El salón Perroya que vuelve el pasado sábado El patrón, allá estuvimos Allá estuvimos trabajando con ellos El pasado chavadito Estuvo Perro, estuvo chido Ahí está para Los cholos del Bronx Que bueno Saludos compache Los cholos del Bronx Allá estuvieron cotorreando con Tocha la banda Y para toda la mastermanía Para Master Claus Ahí está para todas las Mami Ricky Ahí está para Master Ale Ese va a ser Richard El va a ser Calaco Todos los primos de La Magocha Ahí está para Tocha la banda Que estuvo allá con nosotros Para el compache Puerto Rico Para el sonido Gauss Hechicero La Bomba Toda la banda ahí presente Que estuvimos Y al rato nos vemos allá En Aparillo Con Grupo Becados Así es que bueno Vamos a continuar Vamos adelante Hoy Cumbia Cumbia Saludos para Jimena Y al rato nos vemos El va a ser Calaco Y al rato nos vemos El va a ser Calaco Y al rato nos vemos Ese pelón Las chicas roces Saludos para Jimena Y Luz Vamos a aprenderla Arriba la cumbia colombiana Que la cumbia va a empezar La música de Medellín Colombia De igual la negra Mano en la que La cumbia baila La Estelita Y Miguel Tejeda Toda la gente de XMIS Nueva York La quita y Sexta Avenida Adole pues Échale sabor al sabor Para mi compadre Pajo Ese borrego cibarrón Mi compadre Pili Échale Cierro el saludo roces ¡Ya! José Luis Gómez Mándame el saludo roces Para el saludo pequeño Como bien nos vemos El 24 La bautiza Adole Y vamos a la gorra Dice Saludo roces Ahí está para el saludo de la banda Es el topo presente De la ciudad de Inigo Sonido roces Excelente trabajo Y excelente proyección Dios te bendiga siempre Gracias Si esta pasanza presente La ciudad de los encuentros ¡Sí! Adole pues Tocha en la banda presente Un roce cuadraso Para la gente de XMIS Sonido Más del pueblo roces Báilalo papá esta noche Y saca la rueda Mugre, mugre, mugre Más mugre Colombia La mapa y dejo La mapa Aclista Aclista, Puebla Corrección Aclista, Puebla Mugre Allí en aclista, Puebla Aclista, Puebla Aclista, Puebla La pequeña de pequeño Como bien Ahí está para Saludo Vamos a prender la vela que la cumbia va a empezar Vaya tu Manuela que ya la empieza a margar Sonido Roser Hola, buenas noches Saludos a la hora de Mejía Ramírez Mejía Méndez Saludos para todos Ustedes De Colima A veces nos estamos viendo hoy Sonido Roser Hoy estamos emitiendo en vivo y a todo color Para toda la gente bonita que hoy nos ve Vamos a vernos como padre Carlos Cruz Sonido Internacional 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 Vamos a continuar el saludo para Olis De parte de Salvador 100% Amor del Bueno Siempre juntos hasta que Dios nos separe Uno, dos y tres, la mugre, otra vez Colonia Tlamapa, San Isidro, Huilo Trepec Y ese chivo Que se pegue con la banda La gente de Toluquita la Bella que ya esta con nosotros Para mi compadre en Chumaceras Saludos al sonido twister De Villagran, Guanajuato Cuando al amor Vámonos rápidamente a la música señores Vamos a bailar una cumbia con Chiripiocas Internacional Internacional Para el Mamuchas De Iztacalco De parte de Zaira Para mi compadre en Chumaceras Para mi compadre Chumaceras Orale Saludito para Olis De parte de Salvador 100% Amor del Bueno Siempre juntos Hasta que Dios nos separe Esta noche Internacional Buenas noches, bienvenidos Bienvenidas Pasatula de Conca Madre Hasta Tecamachalco Sergio de la Dulzayas Juli Hernández No te traje una manta Mucho menos un cartelón Solo vine a anunciar Mi organización La organización 368 Para el dígicoclase La organización Ulises Hernández Ya presenta esta noche Internacional Agua cayó, agua bebí La vano en rojo Y es aquí Hoy con quien? Internacional Un saludo especial Para el enano Alexis Ya presentes Una cumbia con chiripiorcas Internacional Cueros, cueros, cueros Internacional Los villanos del sabor Y sonido Internacional Saludos Angelito De Mexicanos Guanajuato Juan Fernando Cruz Esteves Ya presentes Esta noche Ya nos acompaña la gente de Guanajuato Ya presentes Hoy con sonido internacional Gracias Internacional Saludos Saludos Hoy en la racona Puebla Júdicas 14 Departes cuadradito El Yusac Puros chavitos locos Desde Choteje Durango Turengo Ya presentes Saludos para mis compas El Loli El Dilan Toluquita la Bella Para mi compa Para mi compa DJ con clase Yaza Producciones del Chicanito Hoy con quien Internacional Ciudad Esta noche Saludos Pirotecnia Galván de Toluca No te traje chocolates Porque me los comí Te traje mis organizaciones Niños Guapa Moros 13 Simpatía Sonidera Desde Aculco Sonido Finlandia Sonido Pinky Cielo Cerebro ¿Qué vamos a hacer esta noche? Nos dejamos nada más y nada menos con mi canalito Nada más Y nada menos que el Rorro Roser Con ustedes Aquí está Bueno pues compas Llevamos pa'lante esta noche Hoy estamos transmitiendo mucho gusto Para toda la gente bonita Bueno que Ya se está conectando aquí en la racona Puebla Voy a mandar un saludo para mi jefecita casi Para Martita, para Mauri Para Nayy, para Vero Toda la banda Rosermaníaca Ahí está para Luis, para Nati Para Alex Para Darme Para mi sobrino Alan Para su pequeño Alancito Y para toda su familia que nos ven allá clavijero Ahí está para ellos Para el ingeniero Charles, Charles, Charles Ahí en el Dani se ven bien Y toda la banda Los amantes del pomo Y para todos los cuatachones Para mi compadre Israel Ortiz Y para Manuel Guevara Siempre con sonido Rosen Vamos a echarle sabor hoy T.J. Luigi T.J. Luigi Siempre con el roce Ándale pues Para el ingeniero Y a los controles Este no chupa Ándale pues T.J. 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 Sonido, sonato, mi compache Los treitas de Chonaja Ese monstruo Los discípulos del 84 La 94, vámonos Organización King Boy Arriba el huepa, dice Mi carnalito Dani Ese Dani Llevenlo, perón, al Dani, échale Échale sabor, sabor, mi Dani Es de Ñañil Sonido, la banda, ese topo Siempre la regó la Puebla Sonido, la banda, presente Para la familia Mayo Fernández de Guamuchi Sinaloa, presente esta noche Ándale pues Romero Sinaloa, ceremonia Saludos al barrio norte Esa noche Ándale pues Para Anaí Y ya llegando De San Fernando Me parece que se vi bailando Me parece que se vi bailando Bailando Mi copa Mi copa Enrique Lijalos Sánchez Un saludo al barrio norte Producciones de Quilio Chicanito Desde Guay Guerrero Adelpo Se abre con Rose Mil por ciento Rose Mi copa Me parece que te vi bailando un día Toda la gente que nos acompaña de Mazaclan Buenas Noches Bienvenidos, bienvenidos, continuamos Salsa Internacional Ay, qué chico Ay Salud para Lobel desde Mazatlán, Sinaloa Que ya nos acompaña Mari Fernando Miguel Hernández, saludos Chavis Sánchez, siempre Roser Eh, salud Roser para Lupita La niña más bella hasta Villanueva Los hermanos González ya presentes Salud desde San Fernando Que ya nos acompañan Salud para Máser Eh, Bams de El Estado de Guerrero El Mijos, El Venas 100% sueños, sensación panther Nunca me olvidé Vámonos rápidamente a la música Señores Vámonos con la especialidad de la casa Eh, 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 el indomable De la salsa Internacional Dedícasela a tu novia Para todos aquellos enamorados Pero no precisamente de su vieja Queremos dedicarle a la música Queremos dedicarles a este tema Para que tú Se la cantes a ella Para que tú se la dediques Para que le digas ¿Sabes qué? Lo que tenías Lo que estaba contigo Lo que estaba ahí Lo dejaste ahí Y ahora Simplemente No quiero saber más De tus besos Sal, 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 sal Amigo internacional Ponme la rona Deli Vásquez Del cielo cayó Una sandía carrabanada Decía Malditos panchitos Chita botas Cabubis cuadrote Y a presente esta noche Así inicia Salud para producciones Evanur Para Marcos Todos está Un sonido estrella Siempre con quién Salud Salud Ahí en Mazatlán Sinaloa En el hospital Nacimos en la calle Nos conocimos La guana del rojo Así nos pusimos Es el Densi Terror Carlitos Gorilas Zepi Víctor Neto Pollo Pedro Tato Chowiz Coquiz El famoso Benji Soluquita La bella Para mi compa DJ con clase Ulises Hernández Su señora esposa Anaí Jiménez Para Meli La Meli Nguinis Hoy nomás Es la salsa Salud Salud Para el casos Allí en Tehuacán La Sanchona A mí me vas a extrañar Se llama Yo quiero estar Demás de tus Tazos Salud desde Ococingo Chiapas La gente de Chiapas La Sanchona Y ahora se acompaña la gente de Simojovel Rancho Nuevo San Cristóbal De las Casas Ococingo Chiapas Las Cascadas de Guazul Nelly Vásquez Toda mi gente Chiapareja Internacional Internacional Se llama Salud para Los barbajanes De la calle Puebla Texmeluca Atentamente el matón Hoy con quien Internacional Para mi valedor Para mi valedor Pavano Aza Huehuetoca Sonido Esencia Latina Y la gemela Fantastirriquis Para el quelito Luquita la Bella Somos El momento Para mi compa el canso Acatzingo Puebla Salud desde Culiacán Sinaloa Ya nos acompañan esta noche Salsa Internacional Salud a Poza Rica Veracruz Me encantan sus rolas Lisbeth Hernández Ya nos acompaña la gente haracha Soy jaroche como quejito Entre luces y bocina la banda del rojo Voy apoyando al más chico de las caminas Sonido Internacional Oye que bonito Ya nos acompaña la banda del rojo Isaac Hernández Suárez Mi compache Internacional Quiero saber más de tus besos No somos rateros mucho menos marihuanos Somos los pachitos El risas y la besitos Besitos Contigo Y solo el descenso Internacional Ya presentes La banda de Hidalgo Julio Hernández Todo terminó entre tú y yo El aliento de tus labios siempre está extendido de pasión Salsa para los enamorados Internacional Internacional Esta noche A bailar Salud Salud para Modifin Cuso Allá en Veracruz Salud para el Meco Que saca los saludos Internacional Yaza Se va La salsa Para Tepeji del Río Y Tango Mari Fernando Ya me despido con esta canción ¿Cómo me vas a extrañar? Salsa Internacional El indomable De la salsa Internacional Se queda una más y una menos que con el Rorro Roster Aquí ya está Bueno pues vamos a continuar hoy Así es Bueno Voy a mandar un saludo para mi querida que soy Manuel Manuel Víctor Manuel que ahí estuvo en la casa Después de mucho tiempo de chamba Bueno pues hoy nos visitó y subo ahí hasta me chocó pastito de pulque con él Bueno Para Julio Para Marta Para Carmen Todos mis carnales Para Gina Vero Y Tocha La Banta Nuestra Maníaca Hoy Hoy me está viendo Me está sintonizando Así es que bueno Pues vamos pa'lante Voy a mandar un saludo también para mi compadre Paco Para ese borrejo Cimarron Comunícate con el Jarocho mañana juega hasta las 9 creo y para el fin Tocha La Banta presente Así es que bueno Vamos a echarle sabor Hoy Vamos a mandar un saludo para la gente de Hidango esta noche Toda la gente de Toluquita La Bella Esta noche Las Cumbias de Vitano Dice Nueva York Mi compadre Es el todo Allá En Pensilvania Dice Yo no sé 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 lo que pasa Que no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yocla, la perica presente, mi compadre Paco Pitumbo, la bella Pile y Goy, entre espinas y los pales, un salón para mis carnales, organización, notizada, latina y talavilla, la banda Perú, buenas noches, y los super inconscientes, luego quién es, el famosísimo Ese pinche pelón, Ángel, todo dicho con Roser, ese es Luigi, mi secretario de Orville, y mandamos un saludo para el club Freddy, acá en Veracruz, y para el gato, que se mantinó en el gato, lo he concedido a Roser, lo he concedido a Roser, toda la gente de Poza Rica, Veracruz, buena noche, bienvenido, buena noche, bienvenida hoy, para el Máscara, desde Chihuahuita a la bella, con el señor de la casa, de parte de Romeo, échale sabor, sabor, Saludios, que se le sirven como pasen çocuk en la Prlesh, de mi, alojaam ética, de mi, a 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 mi, Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Hasta palmar Y hasta con nosotros Somos palmaracas desde Chihuahua Con sello de la casa de parte del Romeo Que ya nos acompañan esta noche Internacional Vamos a bailar una con chiripiorcas Internacional Y ahí va el otro Una cumbia con chiripiorcas Internacional Dígame licenciado Licenciado Gracias Muchas gracias Que bonitas escuchas hoy internacional Entre espinas y no pares Usando el patado mis carnales Organización cotizada Niñas marapilla Los fresquis La banda pedorra Super inconscientes Voy hablando de Hoy con quien Y no hay artista Internacional Para El Cilin Verónica Susana Guzmán Para El Gordito Kevin Galván Valdez Ya presente esta noche Ya presente esta noche Ya nos acompaña El Gordito Kevin Galván Valdez Y ya presente esta noche Internacional El El Cilin Monquiquis La gente de Oklahoma Dime que estoy vendiendo Esta noche El contado Y aplastos Ay, ay, ay Guapra de test Para La condamanía Pueblo Pueblo nuevo El Chaparito El Chabobo El El Cilin Che ¡Sup! Internacional Ya vienen las delicias Y las organizaciones Darles toda garantía Como no Darles mal Hasta que Esta noche Por andar de ¡Sup! En casa Sin mi amor Allá Hablas Herrera Cruz Hasta Brooklyn Yaza Yaza Hacen nada más Algo de la cumbia Con chiripiorcas No sin antes Informarles que Este próximo sábado Tres Nos vemos Nos vemos Allá En Atlixco De las Papayas Echale sabor Roster Porque ya nos vamos Atlixco De las Papayas Nos vemos Este próximo sábado Y el próximo Diecisiete De junio Nos vamos Hasta Acajete Puebla Con mi carnalito El Robert Y todos los angelitos De Acajete Allá nos vemos Diecisiete De junio Todo confirmado Próximo Quince de julio Nos vamos A San Aparicio En la boda De mi carnalito Oscar Y todos los Cholos del Bronx Allá nos vemos Quince de julio San Aparicio Puebla Diecisiete De junio Acajete Y este próximo Tres Atlixco De las Papayas Se queda con el Rorro El Rorro Roster Con ustedes Desde la Colonia Veinte de Noviembre Roster Bueno, bueno, bueno Pues vamos Riqui Esta noche Ok Ya nos estamos despidiendo Damas y valleros Buenas noches Esta fue la presencia De la participación Gracias queridos Salvo Cortés Con Roster Todos mis chocos Roster Para ese Ese buen Ese ángel Tú vives Y para el pelón Hoy De pobreza Así es que bueno Pues damos Caballeros Gracias a toda la banda Que hoy Hoy nos estuvo acompañando Nos vemos Ayer San Aparicio La entrada es gratis Allá nos vemos Con el grupo Pejados De acá Nos vamos De allá Así es que bueno Pues damos Los riquis Hoy Para todos los sabores De la noche Mi compadre Puerto Rico Sonido Gauss La potencia Máser La bomba H0 Rocha de la banda presente Grupo de Bricanos Y el señor Armando Juan Sonido Máser Ándale pues Puli Máser Con Pache Pepe Para Luis Conte Para el pecado Maui Que ya viene su cumple Ya nos vemos Mil besotes Ándale Ya nos vamos Señores Gracias 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 Salido Roser 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 Cumbia 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 Ahí está para el Luigi Y el Luigi esta noche Siempre con salido Roser Ana Alex Y Nati Echale sabor a sabor Oswaldo Riz presente Saludos a la familia Yann Yusa En la Unión Americana Dice Cumbia Ahí está para Malena Malena Lara Que se ocurre con la cena Ya tenemos hambre Felicidades mi compadre Ese topo Felicidades Sonido de la Habana Echale sabor a sabor No va Para mi jefecito Mi jefecito Ahí está para la partida Para Víctor presente Jefe Desde acá La familia Garbazquez Oye la racona Gracias Sonido Roser Y ahí viene la presencia De quien Cumbia Baila Organización Y salida Rumbané Ese panza Los tristes de Xolaja Y cotone la ropa Cumbia Los chulos Delante Para Chachito Hasta Cancún Hay Cancún Saludos a la familia Martínez De esta noche Lo he conseguido Roser Roser Mi compadre Hugo Es Alejandro Cabrera Es el niño León El Chanquito presente Toda mi gente De la de sube De la de sube Échale pa'ca Es cuanto pesote Gracias Baila Y tiras el Amor El chuparrito De la colombiana Cali Cali Y hacemos con calor Y con todo el sabor De la membra Y con todo el sabor De la membra De la membra Ándale pues El chuparrito El chuparrito Del sabor El chuparrito De la membra Eso va a roja Sonido Falla 97 Échale el sabor El sabor Pa'ca La presencia De sonido Roser Hoy Desde la colonia 20 de noviembre La maestra Irvington, los rebeldes de metal Malditos sonidos de la 22 Ezebieles, Ivarte, Camarito Pichijaro, Chorote Salud para Edwin y Gael Siempre en la rejona Puebla, Adelé Para Marci Pacheco Bueno pues damas y caballeros Regresamos ya nada más para despedirnos A ver con mi canalito Carlos Cruz Internacional Internacional Ya nos vamos, gracias Ya nos vamos rápidamente Para mi hija Mauro y próximo cumpleaños Mil besotes Saludos para Edwin y Gael Para Indira Cárcamo Vámonos rápidamente porque el tiempo premia Vámonos con algo de mi jefe Claudio Morán Nos vamos, gracias Para la Bullies Monquiquis Mínimo Quiquis Loma del Sur Ese frijol Del último saco Para el amigo Benjamín Que lo queremos mucho de parte De los piseros Ahí en Chihuahua Sello Temo que regreses a mi lado Nos vamos Resista y me Saludos norte de Puebla Elgaventura Salgado Más el juramento que hice Al marcharme Me hace fuerte Y me tiembla el cabezo Al corazón Jorge Barrientos Que me pidas Que me pidas Que olvide Ese boe Y que acepte más amén Tenango de las flores Elgaventura Más herida Que dejaste Ya llegó Sangrando Me hace Las delicias del rumbanei Y las organizaciones La que dejaste Estas sangrando Muy sabrosas Me hace fuerte Y me tiembla el corazón Esa noche Son 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 para el Jalas Ahí en Toluca Si quieres Si quieres Regresa siempre conmigo Y el chaparrito del chavo Temor Si quieres Regresa pronto a mi lado Dios te perdón Porque yo Ya nos vamos Gracias Hasta la próxima De la serie Próximo jueves Jueros Internacional Salud Salud Que lo queremos mucho Gemas Martínez Andrés Arrieta Salud 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 Tlaxcalita La Bella Para el Seguido Salud Y Pisa Hermano Fernández Tengo que regreses A mi lado Y no rezo Esa noche para el nuevo sonido Pablito Pablito La Voz El que se hace El que se hace que la Virgen El que se hace que la Virgen le habla Y no rezo No rezo Y no rezo Y no rezo El que se hace que la Virgen le habla Para el que se hace que la Virgen le habla Nos vamos Nos vamos Nos vamos Verás que la Virgen le habla Verás que la Virgen le habla Internacional No rezo Tengo que la Virgen le habla La Virgen le trata Te hace que la Virgen le habla Por lo suel Gracias. Gracias.